¡Santiago! 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 ¡En conjunto los hijos de Santa Cruz de Potayacusa y Cabamba! ¡Regresaron nuevamente con producción Estalla Caca! Con la presión para el brazo del mandari ¡Y hay que espinal! ¡Están todos los santiagos! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Yungur chay mi gach can, sentado a tu chayo! ¡Yungur chay mi gach can, sentado a tu chayo! ¡Nunar chay una! ¡Tú caricunaripá! ¡Nunar chay una! ¡Pasiaricunaripá! ¡Yungur! La gocha es mi cachca, cristal con pachayo Cerveza y mi cachca, cristal con pachayo Con la desayuda, tomaré con alba Con la desayuda, obviaré con alba ¿Y dónde está mi nación, gramos y roble, sí señora? Que nos traiga una cajita de cerveza Y para Hugo Ramos Robles, sí señora, Anitta Camilán Guaro Y para su hijo, Eliseo Ramos